A ver tío Sasuke, ¿por qué yo tengo que estar vestido así todo común y usted ha visto un traje chingón de perro y lo unito rinco? Para que nadie me reconozca, además sin el sombrero solo soy Sasuke, pero con el sombrero soy, el misterioso hombre ensombrerado. ¿Qué mamadas son esas? ¿Y si mejor nos ponemos unas batas de Akatsuki para que piensen que somos los malos? Eso estaría gracioso pero no. ¿Ah? ¿Pero qué crees que haces? Es que está bonita esa chava y quería pedirle su whats. Punto número uno, no debemos interactuar con nadie del pasado. Punto número dos, en esta época no existe el whatsapp. Y punto número tres, es mi esposa, no mames. Una cosa es meterte con la novia de tu compa y otra con la de tu sensei. ¡Hay límites burrito, hay límites! Confiesen, ¿quiénes son? ¡Ulala! Ahora que tengo casi la misma edad que ella, entiendo lo sabrosona que está. Con su permiso Lady Sunade, me llamo Sas, digo Santiago Pérez. También se me conoce como el aventurero, y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Y sobre todo, las mujeres de gran corazón como usted. Vaya, vaya, un caballero con buenos gustos. Y guapo, puedes visitar Kanoha con tranquilidad. Cualquier cosa que compres, la casa invita. Es Konoha y no Kanoha. Y cuando yo te dije un piropo, me denunciaste por acoso. Si el viejo está sabroso, no es acoso. ¿Quién es este morro que sospechosamente se parece a mí y anda sospechosamente con alguien que se parece a Sasuke pero un adulto? Debe ser un fan mío que hace cosplay. Sí, eso debe ser. Naruto, tu misión es cuidar de estos dos mientras yo voy por unas chiquititas. Creí que su maestro era alguien más serio. ¿Eh? ¿A dónde va tío Sas? Digo, tío Santiago. Descuida. Solo iré a resolver un asuntito con Tsunade. Naruto, ¿por qué hiciste un clon de sombra? Eh, Sakura, ¿quieres decir que este chico se parece a mí? Eh, claro que no. Yo soy mucho más guapo. ¡Claro que no! Para que sepas, los hijos siempre somos más guapos que los padres. ¿Padres e hijos? ¿A qué te refieres? No, 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 nada, chiquita. Por cierto, qué hermosa eres. En tu frente veo mi futuro y en tu pecho mi pasado oscuro. ¿Qué? Ja, ja. Nomás porque te mamaste con Sakura. Te traigo a mi casa. ¿En serio? ¿Esta es tu casa? Sí, ¿por qué? No, nada, nada. Mi jefe debe ser más humilde que el bicho para vivir en un lugar así porque en el futuro somos ricos. Me preocupa esta situación. Tanto en el pasado como en el futuro, mi papá tiene muchas fotos del tío Sasuke. Ya sé, si le pregunto a quién le gusta, seguro va a decir que mi mami. Oye, ¿hay alguien que te guste? Sí, es alguien con el cabello oscuro. Como mi mamá. Que tiene la piel clara. Como mi mamá. Y su cabello no es ni muy corto ni muy largo. Sí, como mi mamá. Y que tiene unos ojos con un poder muy especial. Sí, exactamente como mi mamá. Y que tiene tremenda tula. Como mi mamá. ¿Qué? Al fin despertaste. ¿Y por qué te desmayaste? No, nada, nada. Es algo que pasa seguido. Ya veo. Entonces tus papás te deben proteger cuando eso pasa. Sí, la neta del planeta. Se preocupan mucho por mí. Y como somos ricos, la última vez me pusieron de guardaespaldas a Toretto. Yo también desearía tener unos padres que se preocupen por mí. No llores, burrito. No llores. Por eso esperaba con la carita empapada. ¡Sasuke! Voy a necesitar terapia. ¿Sabían que andan diciendo que el mundo es plano? Pero tengo el suficiente IQ para saber que es redondo. Mi mundo es Sakura, así que si el mundo es plano, pues punto para los terraplanistas. ¿En serio aún te gusta Sakura? Pero si no tiene nada. No tendrá nada, pero recuerda que nada es para siempre y yo la quiero a ella para siempre. Si supiera con quién se va a casar. Por cierto, dile a tu amiguito que vendo flores y mi florcita se la puedo dar gratis. Y no Jim, perdóname. No sabía que tu mamá era así de golosa. Fede Lobo Sensei, usted es youtuber, gana mucha lana. No sea tacaño, invítenos. ¿En serio? ¿Su sensei es un youtuber? Sí, hace resúmenes chidos de películas. ¿Verdad, sensei? ¡Ah, pita! Además, creo la frase El Delicioso. Es muy épico, ¿verdad? ¿El Delicioso? ¿Qué es El Delicioso? Si quieres, yo te puedo enseñar qué es El Delicioso, guapo. ¿Qué andas buscando? Busco un libro de cómo no tener hijos. Es que pronto ya seré grande y necesito saber eso. O sea, ¿te imaginas traer hijos al mundo? ¡Qué horror y flojera! ¿Pero por qué, pa? Digo, ¿pero por qué, mi rey? Si está bien chido tener hijos. O sea, ¿podrías tener uno igual de guapo que yo? ¿Te imaginas? Yo pensaba hacerme la vasectomía cuando crezca. Pero si se me da la posibilidad de tener un hijo como tú, mejor me corto los huevos. ¿Y quién es ese enano? Sasage yo, Sasage yo. Shinsu Oso, Sasage yo. ¡Perdón! ¡Se me escapó mi otaku! ¡Vas a ver, Naruto! ¡Te mostraré la waifu que aprendí a hacer! Dime qué te pareció mi transformación, Naruto. ¿A qué ahora sí soy una linda waifu? Pero mira nada más. ¡Qué buenota está la mami-chan! Güeritas como yo, como me gustan. ¡No mames, qué asco! Yo te enseñaré a hacer una waifu de verdad. No, returbio. ¡Naruto! A ver, pendeja. Deja en paz a Naruto. Él no tiene la culpa de que sus transformaciones tengan más pechos que tú. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? Ahora sí vas a ver, pinche tabla. ¡Códiate, pinche ciega! Pero mamá... ¡Vaya, vaya! Hinata es una chica candente. ¿Por qué me mira tanto? Naruto nunca me pela. Y este amorrito se parece mucho a él. Creo que con este nuevo Naruto, puedo tener otra oportunidad. ¿Quieres tener una cita? Si quieres, puedes faltarme al respeto. No, no gracias, no gracias. Maldita sea, ¿por qué tengo tan mala suerte con los rubios con bigote? Seas tú, Naruto. Algún día obtendré el amor. Eh, ¿qué haces, G? Digo, Naruto. Estoy aquí porque unos ladrones se robaron mi columpio meditador. Y no me queda otra opción que sentarme en este tronco. ¿Por qué te ríes? Porque te gusta sentarte en los troncos. Pues sí, no lo niego. One question. Una pregunta en español por si no lo sabes. ¿Me podrías decir dónde vive un tal Neji? Sí, claro. Yo te puedo llevar a su casa. Sí, al fin conoceré al tío Neji. Debe ser alguien con mucha clase. Pero también le preguntaré por el tío Sasuke. Quiero conocer a su yo de joven. Otra pregunta. ¿Sabes dónde está alguien llamado Sasuke? Sasuke. 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 ¡Ayuda! Se puso loco mi jefe. ¡Digo Naruto! No te preocupes. Yo iré a ayudarlo. Hola, Peter. Tío Sasuke. No sea gracioso. No me llamo Peter. Me llamo Burrito. Ok, ok. Perdón, Burrito. Tengo dos noticias. Una mala y una buena. ¿Cuál quieres oír primero? Como soy alguien con mentalidad de tiburón. Quiero oír primero la buena. Pues que gracias a Tsunade entendí por qué muchos hombres quieren ir a Rusia. ¿Tsunade es rusa? No, pero casi. ¿Y eso qué tiene que ver con los viajes en el tiempo? Mucho Burrito, mucho. En el futuro no soy feliz. Y me reciben con tablazos. Y aquí me reciben con aplausos. Si sabes a lo que me refiero. Espera, no estoy entendiendo nada. Además, con el poder que tengo ahora, puedo derrotar a Katsuki. Mi hermano no moriría. Obito se volvería bueno. Y tu serie no existiría. ¿What the fuck? Espera, ¿qué? A ver, dime. ¿Cuál es la mala noticia? Que creo que Sakura me descubrió. Así que de todos modos, tenemos que regresar al futuro. ¡Maldita Hinata! ¿Cómo te atreves a golpearme? ¡Ah! ¿Ah? Eh, dígame. ¿Qué haces, señor? Detente, Sasuke. No hagas esto. Ahora ya no eres un emo vengador. Ya no te falta odio. Y tienes mucho flow. ¡Perdón! ¡Es la costumbre! ¡No lo entiendo! Y así es como creo que Sakura me descubrió y arruinó todos mis planes. ¡Maldición! ¿Por qué siempre eres así, Sakura? ¿Y por qué le apuntaste con tu chidori? Es una adicción que tengo. Mi maestro lo hizo. Yo lo hice. Y Sarada algún día lo hará contigo. Shidorasu y pal río. Como Kishimoto manda. Oye, dime. ¿Y por qué atacaste a mi alumno? Es que él mencionó a Sasuke y cuando escucho su nombre, inevitablemente me caliento. Señor viejo sabroso, ¿por qué estás tan rojado? Y ese Sasuke que mencionas, ¿te gusto o qué pedo? ¿Por qué tanta obsesión con él? Porque a cualquiera que tenga un poder en el ojo, yo la virginidad le despojo. No mentira, porque joto el que no jotea con su compa. Entonces, ¿quién te gusta? Pues, una chica de cabello rosa. ¿Y por qué sientes tanto interés por ella? Oye, no se enoje pues. Así como de la costilla de Adán se creó una dama, siento que esa tabla fue creada por mi rama. O ético. Se lo dedicaré a Sakura. Sería una lástima que ella se quede con un sensual emo vengador. Dejando de lado eso, se ve que usted es un galanazo con las nenas. Por favor, enséñeme su truco. Rasengan en el pecho, muchacho. Rasengan en el pecho. Oye, ¿hasta qué hora vamos a practicar el Rasengan? Ya me aburrí. Quiero ir a conocer la casa del tal Neji. Hasta que logre lo que quiero lograr, ¿ok? ¿Me pueden expli... Rasengan. ¡Vengan! ¿Pero qué hizo? ¡Sí! ¡Ahora sí conquistaría a Sakura! ¿Por qué le gustan todos menos mi mamá? ¡Ja! ¡Ja! Ay, primita. ¿Cómo quisieras ser Kishimoto para dibujarme una vida a tu lado? ¿A quién engaño? Soy un cochinote para dibujarte como Diosito te trajo al mundo. Oye, primo. ¿Por qué me miras así? Me pones un poco nerviosa. ¿Y esto te pone más nerviosa? ¡Primo, vístete! ¡Eso no es de Diosito! ¡Ash! ¡Está bien! ¡Qué clase de norteña eres! Bueno, entonces entrenemos. Sí, espérame. Primero iré a cambiarme de ropa. Está bien, te espero. ¡No tardaré! Diosito, perdóname por lo que haré. ¡Pero no puedo controlar mis deseos norteños! Viacukan. Ay, prima. Alguien más sabrosa que tú, imposible. ¿Aquí vive el tío Neji? Estoy más caliente que Gato a las 3 de la madrugada. Sí. Es que estuvo duro. Sí, no te preocupes. El próximo entrenamiento de Taiyukzu será más leve. Sí, por favor. Sé amable. Ok, esto ya suena a anime H. Espero no sea lo que pienso. Oye, dime la neta. ¿Tienes algo con tu prima? A la prima se le arrima hasta que Gima, pero no, ni me pela. Menos mal. ¿Cómo que menos mal? Me caga que solo se fije en ese tonto de Naruto. ¿Te imaginas que lleguen a tener un hijo? ¿Cómo crees que sería? Yo creo que sería guapo. ¡No! Su hijo sería una defesión, una aberración de la naturaleza, un monstruo, un niño sin amor propio, sin gracia, en fin, una cagada. Oye, ¿por qué lloras? No, nada, nada. ¡Adiós! ¿Qué tipo tan raro? Si me quedo aquí amarrado, seguro aparece Sasuke. O sea, ¿quién resistiría tenerme a mi amarrado? ¡Qué listo que sos, Naruto! ¿Naruto? ¡Espera, Hinata! ¿Qué haces? ¡No antojes! ¡No seas puerca! ¡Yo quiero que venga Sasuke! Aprovecha, Naruto. ¿Aprovechar qué? ¡No mames! O sea, estás herido. Súbete en mi espalda, yo te llevaré. ¡Ah! Tío Santiago, por favor, méteme un Genyukzu por olvidar lo que acabo de ver. Después, burrito, después. ¿Y dónde está Sakura? ¡Naruto le clavó un Rasengan en el pecho! ¡Se mamó, ¿verdad? ¡No mames, ese pen... ¡Ja, ja, ja! ¡Se desmayó! ¡Sí que le falta odio a este tipo! Después de todo, si quiere a su esposa. ¡Ah! ¿Quién es este tipo? Se me hace que esta cara de pendejo la viera a algún otro lado. ¿Cómo que tiene aura de vengador? A la madre, es Sakura. Sasuke, tienes que controlar tus ganas de meterle un Chidori. ¡Piensa en otra cosa! ¡Piensa en otra cosa! Eres débil, Sasuke. Te falta decir a Gu a Gu más fuerte. ¡Malditos traumas de la infancia! Oiga, señor, usted medio se parece a Sasuke. ¿No será Sorochimaru con el cuerpo de Sasuke? Obvio no. ¿Acaso tengo la cara pálida? No me digas que mis cremas Nivea no están funcionando. ¿Qué? ¡Deja de bromear y dígame dónde está Sasuke! ¿Ah, sí? Te tengo una mejor. ¿Quién es Sasuke? Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Sasuke? Te viste los Vengadores, ¿eh? ¿Te gustan los Vengadores? Entonces eres Sasuke. ¡Eres Sasuke! ¡Te gusta la venganza! ¡Ay, atrapada! Lo siento, Sakura. No tuve opción. Hablas puras mamadas. ¡Alto ahí, sucio degenerado! ¿Qué hace en el bosque solo con una niña? ¡Salga con las manos en alto! Yo me voy. Oye, en serio. La Ino te tiene ganas. Yo que tú me la echo. No puedo. ¿Pero por qué no? No lo entenderías. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto? Bueno, ¿te echarías a la jefa de tu compa? La mamá de Kiba se me hace una mujer candente. ¡Digo, no! ¿Por qué la pregunta? ¡Oli! ¿Quién es este tipo? ¿Acaso es aliado de Orochimaru? ¿Por qué es pálido? ¿Cómo va a ser aliado de Orochimaru si Orochimaru es una buena persona? ¿Cómo que Orochimaru es una buena persona? ¿Acaso a ti también tenga tu zoo como a Sasuke? No, nada que ver. Sabes, yo antes era como tú. Sabes, yo antes era como tú. Sabes, yo antes era como tú. ¿Pero qué rayos haces? Te evangelizo para que salgas de las garras de Orochimaru. Un clásico. El villano deja que los protas conversen para luego atacar. ¡Me las vas a pagar, Orochimaru 2! ¡Deja en paz a mi amigo! Ya te dije que no tiene nada que ver con Orochimaru. Es un extraterrestre. ¿Extra-te qué? No te preocupes, yo ya he derrotado a Orochimaru. ¡Esos ojos! ¡Esa mirada! ¿Sabes? Yo antes era como tú. Aunque seamos de diferentes planetas, sé que la depresión es algo universal y somos iguales. Soy como tú, extraterrestre. ¡Tu evangelización me la pela! Tal vez no funcionen, burros. ¡Me entró un déjà vu! ¡Maldición, Kishimoto! Deja de nerfearme innecesariamente. Dame guionazos como en Shippuden. ¡No puedo dejar que Jiraya muera! Lo siento, Sasuke, pero aquí no eres uno de los protagonistas. ¡Joder, Kishimoto! ¿Y por qué habla como chino si es japonés? Con esto, el gran Freezer me ascenderá. ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Me falta odio, me falta padres, me falta flow. ¿Crees que me va a importar que me falte espalda? ¡Estilo latinoamericano! ¡Pal río! Vaya, usó un yukzu prohibido que requiere mucho chakra. Ese joven es muy hábil. ¡Igual su técnica no sirvió de nada porque puedo volar! Aunque mi rastreador se malogró en el agua. O tal vez sea una excusa del parodiador para no animar más el rastreador. ¡Nunca lo sabremos! ¡Veamos con quién jugaré primero! ¡Ya sé! ¡Ah, qué haces! Oiga, sabio pervertido, es extraterrestre, tiene Byakugan como Hinata. ¿No será que Hinata también es un extraterrestre? O sea, es medio rarita y siempre me anda mirando raro. ¡Ayuda! Oye, ahora que lo mencionas, los Hyugas son medio raritos. Podría ser verdad. Hacen el delicioso entre primos. Podría ser un fetiche extraterrestre. ¡Ayuda! ¿Y si le preguntamos al Marciano para salir de dudas? ¡Ayuda, por favor! Tienes mucha razón. Hagámosle la pregunta. Siento que voy a vomitar. Oye, Marciano, una pregunta. Sí, claro, dime. Por favor, ya no aguanto. ¿En tu planeta se reproducen entre primos? Sí, ¿por qué? Ahora todo tiene sentido. ¿Qué es este lugar? Muchas gracias por la ayuda, chicos. Se tardaron un poco, pero ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Acaso estamos dentro de una pan... ¡Pansa de un sapo! ¡Ah, claro! Yo iba a decir eso. ¿Qué habilidad? Me pregunto, ¿cómo serán las mujeres de su planeta? De hecho, aquí tengo una foto de una prima. ¡Oh, me vengo! ¿Qué pasó? ¿Por qué salimos de la panza de la rana? Lo siento, chicos. Me emocioné al ver la foto de esa marciana sexy. Al parecer, debo ir a otros planetas para investigar mi libro. Ah, que está bien sabrosa mi prima. Pero lo siento, no volveré a caer en sus trucos. Te enseñaré una belleza que supera a tu prima, perro. A ver... Nadie puede vencer a la sensual Cuchina la Cochina. Perdóname, Minato. No mames, si está guapa. Este tipo sí que sabe antojar. ¡Te distrajiste! ¡Rasengan! ¡Bien hecho, muchacho! ¡Lo conseguimos! Sabio pervertido, ¿quién era la pelirroja de la foto? Es mejor que no lo sepas, Naruto. No crean que me vencieron. ¿Saben qué pasa si me como mis propios ojos? ¿Te volverías ciego como Adrian o Marinette? No, digivoluciono. ¡No mames! ¡Ura chiqui, digivol! ¡Qué diseño tan culero! ¡Ura cachiquimon! Diablos, se transformó en un pajero y yo los odio. Querrá decir que se transformó en un pájaro sabio pervertido porque pajero es usted. ¿Por qué a mí? Ahora el que sigue es el viejete. ¡Soy muy joven para morir! Era broma. El que sigue es tu amiguito llamado Sasuke Jinchuriki del Kyuubi. Y lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. ¡Sasuke! ¡Naruto! ¿Eh? ¿Por qué ese tipo gritó mi nombre como si fuera Sasuke? ¿Sospechoso, no les parece? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, no importa. ¡Sharingan nerfeado! ¡Tu sharingan me lo paso por los huevos! ¡Jajajaja! ¡Odio mi vida! ¡Naruto! ¡Protege a las waifus! ¡Las MILF! ¡Y las morritas que tanto amé! ¡Te lo encargo! ¡Vamos! ¡Hagamos que esto sea épico! ¡Con mi chakra de marciano te ayudaré! ¡Un rasengan de padre e hijo, eh! ¡Qué buena referencia! Y ahora, ¿cómo me explicas que hayas gritado Naruto cuando Naruto gritó Sasuke? ¡Nos vamos, burrito! ¡Nos vamos! ¡Sí, porque ya quiero que tarada me chidoree! ¡¿Qué?! ¡Chidori! ¡Ahí! 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 ¡Gracias!